A ver, pues tenemos un par de temas, ¿no? Uno es lo de la reunión, me imagino que os interesa, de Rajoy con Sánchez y luego con, en fin, con más, etc. Bueno, esas reuniones nos parecen muy normales y son las lógicas en una política normal, democrática, pero también hay dos cosas que nos parecen importantes dejar claras. Primera, que desde luego no se puede negociar nada que sea política de Estado fuera de las instituciones del Estado como tales, es decir, que lo que parece que se va a querer hablar ahí, que es algún tipo de pacto entre el Gobierno de Rajoy y el Gobierno de más sobre el referéndum, es una cosa que no se puede convertir en un campalache como los que ha habido hasta ahora, porque eso mismo, es decir, el campalache, la opacidad y el hacer las cosas de espaldas a la Constitución, es lo que ha llevado a la situación actual. Y esto nos parece clarísimo que Rajoy, su obligación, es decirle más claramente que no hay ningún margen para hacer un referéndum que es absolutamente inconstitucional, se mire como se mire, y que lo que tiene que hacer es retirar la convocatoria del referéndum. Y con Pedro Sánchez, pues yo no sé exactamente cómo es natural lo que van a hablar, porque no nos lo han contado, pero desde luego si tiene que ver con esa idea también que ha defendido al poco tiempo de ser secretario general, de que hay que cambiar la Constitución para satisfacer a los nacionalistas, volveríamos a repetir los errores que nos han llevado hasta aquí una y otra vez. La Constitución hay que reformarla porque tiene evidentes deficiencias, está claro, tiene muchísimos agujeros y hay que ponerla al día, y no se lo ponen al día sin hacer algunos cambios francamente profundos en algunas cosas, como por ejemplo la estructura del Estado, nosotros proponemos que se vaya a una Constitución federal, pero proponer que eso se haga para ver si los nacionalistas se quedan contentos sería repetir por enésima vez el error que se lleva repitiendo desde el año 78, eso no sirve para nada, solo sirve al revés, pues para, digamos, como se suele decir en redes sociales, alimentar al troll, es decir, hacerlo todavía más insaciable y que siga con la lista de demandas permanentemente abierta. Gracias.